Don Marigato Mr. Roboto, y bienvenidos a un nuevo video de Nerds Noventeros. Antes de empezar, quiero saber, ¿hay alguien de los presentes que no le gustan los mecas? Por favor retírese. Bueno ahora sí, podemos continuar. Dede pibe estaba loco por los mecas, claro yo los llamaba robots, pero es lo mismo. Me acuerdo de que compraron un tipo Megazor que se armaba con robots más chicos para uno de mis cumpleaños, día del niño, algo de eso, y muchos muchos otros más. Todo culpa de series como Transformers, Astro Boy, Voltron, etc. Por eso hoy tengo ganas de hablarte sobre 5 juegos de Playstation 1 con mecas. Sin más que agregar, arrancamos esta compilación de mecas para Playstation 1 con Cyberbots Full Metal Madness, un juego de lucha 1 contra 1 originalmente lanzado para la placa Capcom System 2. Porteado para Playstation 1 y Sega Saturn, Capcom nos presenta un spin-off del juego Armored Warriors. El juego nos deja elegir un piloto y luego uno de los 4 mecas principales, que a su vez tienen 3 variantes. La historia que veremos en pantalla será de acuerdo a nuestro piloto, por lo tanto es posible jugar todas las historias con el meca que vos quieras. Me gustan mucho los detalles de los escenarios, por ejemplo algunas destrucciones de ciudades mientras peleás, o que la gente que está mirando la pelea se va corriendo cuando se pudre todo. A la crítica no le gustó tanto, estaban acostumbrados a Street Fighter, los X-Men, que eran muy buenos y eran bastante parecidos entre sí en cuestión de mecánicas. Y se encontraron con una propuesta diferente, que no les terminó de cerrar. Pero de todas formas, nosotros no somos la crítica. No, somos los fanáticos de los mecas, así que no te puedes perder este juegazo de mecas en tu gris de Sony. Si te gustaría ver una serie de videos sobre este juego, déjamelo en la caja de comentarios y así voy a poder prepararla. Y antes de seguir, no te olvides de suscribirte campeón, que así te mantenés al tanto de los nuevos videos. Seguimos con un juego que compré en esa librería que vendía juegos copia de PlayStation 1. Te lo mostraban con una carpeta con folios y las carátulas. Y no pude evitar comprarme el Armored Core Project Phantasma. No es el primer juego de la saga, viene siendo el segundo para PlayStation 1. Pero si es el primero que yo jugué. Esta serie de juegos fue exclusiva de PlayStation durante todo PlayStation 1 y PlayStation 2. Este juego está mortal. Tenés que jugarlo sí o sí si te gustan los mecas. El juego se sitúa en un futuro donde la humanidad vive bajo tierra, debido a grandes guerras que existieron. Hay grandes compañías que intentan dominar la superficie. Nosotros somos un Raven, perteneciente al Raven Nest, que vendría siendo Nido de Cuervos. Un grupo de mercenarios dirigidos por su creador, Hustler One. En esta entrega una Raven llamada Sumika es capturada por una organización llamada Doomsday, que al parecer está en cosas raras. Pero logra escapar y nos contacta vía email, ofreciéndonos algunas misiones. Dependiendo de cuál elijamos, la historia tomará un rumbo diferente. En el juego podemos comprar partes para nuestro meca y modificarlo a nuestro antojo. Pintarlo, ponerle calcomanías y algunas cositas más. Hay ciertos límites, no podés poner una armadura pesada con piernas livianas porque no soportan el peso. O armas que consuman mucha energía con un generador pequeño. Por lo que tenemos que buscar una combinación que se adapte a las necesidades de nuestro bolsillo y de la misión. Disponemos de un modo arena, donde podemos ir subiendo de ranking. Es un buen modo para sacar algo de dinero extra y comprar más partes para nuestros meca. Luego, el modo principal, donde debemos aceptar y cumplir misiones con diferentes objetivos. Como puede ser infiltrarnos, rescatar a alguien, destruir un objetivo en especial, escoltar mercancía y cualquier cosa que se nos pida a cambio de dinero. También tenemos un modo versus, donde podés cargar de tu memory card tu meca y agarrarte a los tiros con los mecas de tus amigos. En fin, para que no se haga más extenso, porque podría hablar todo el día de este juego, es uno de mis favoritos. Es de estos que no pueden faltar en tu colección de mecas, si sos un loco de los mecas como yo. ¿Qué piola se ven estos mecas que están animados con sprites en cada articulación? Individualmente. Gundam Battle Assault 1 y 2 para Playstation 1. Es otro juego de lucha 1 vs 1, con algunas diferencias en jugabilidad entre la entrega número 1 y la entrega número 2. La primera entrega no era un juego de lucha tan tradicional. Los mecas se movían bastante lento y disponíamos en vez de una barra de vida, una barra de temperatura. Y no tenemos botones de piña y patadas tradicionales. En la segunda entrega se cambió la temperatura por vida y se agregó más velocidad a los mecas. Al estar animado con sprites individuales, incluyó un detalle muy copado. Si haces daño a una parte específica del meca repetidamente, esta comenzará a destruirse. Esto lo vimos más adelante en otro trabajo de Bandai. Pudimos verlo, por ejemplo, en Dragon Ball Z Udokai Tenkaichi. Las batallas contra jefes finales son épicas. Poniéndonos en pantalla unos sprites gigantes. Todo se ve realmente muy cuidado y hecho con cariño. Una propuesta de mecas que entra por los ojos sin lugar a duda. Hablando de dudas, ¿hay alguien en el canal que sea fan de Gundam? Levantad la mano en los comentarios para que te llenes de likes. Vamos a dejar de lado los mecas gigantescos espaciales y nos vamos con unos más chiquitos. The Misadventures of Trombone. Siendo este título un spin-off de la saga Mega Man Legends. Vendría siendo una precuela. ¿Y de qué se trata? Bueno, de algo que capaz que te suena muy familiar. Estás endeudado y tenés que pagar. Sí, la triste realidad plasmada en un videojuego. Jeje, pero la parte copada acá es que como no es la vida real, salís a chorear con tu meca gigante para pagar la deuda. El juego tiene niveles de puzzles, donde tenemos que acomodar containers con una cantidad limitada de movimientos, exploraciones de laberintos en primera persona y saqueos, los más divertidos a mi parecer. También tenemos a nuestra disposición Servots, que podemos mejorar con entrenamientos en minijuegos. Y que si interactuamos con ellos pueden darnos pistas o incluso nuevos ítems. Gráficamente me parece un espectáculo, es una opinión personal. Los colores brillantes y los modelados hacen que mi niño interior salte de alegría. Una joyita con un gameplay variado que hace que no te aburras tan fácil. ¿Y vos qué decís? ¿Te gusta Mega Man Legends? Mad Stalker Full Metal Force Originario de la Sharp X-68000, ordenador doméstico vendido exclusivamente en Japón. Y porteado más tarde a la gris de Sony. Es un beat'em up al estilo Kung Fu Master, donde solo podemos movernos de izquierda a derecha y saltar. Acá se nos cuenta la historia de un futuro 2142, donde después de una guerra el gobierno guarda cuidadosamente unos mecas que se encuentran en un buque de guerra nada sospechoso. Otros de esos mecas los dona a la policía para un uso experimental. ¿Qué puede salir mal? Digo, no debe ser un regalito como el caballo de Troya. Seguro son mecas gratis ahí en el medio del mar. Bueno, la cosa que la computadora aborda el buque, cuya ida se llama Omega, comienza a controlar estos mecas y a atacar a la ciudad. Y ahí entramos nosotros. Somos un milico y tenemos que reventar a trompadas a todos los mecas de Omega. Dato curioso, estuvo muy cerca de existir un port para la Mega Drive. Y no se sabe por qué se canceló. Muy difícil no era ser el port, pienso yo, no sé si será así. Ya que la Mega Drive tiene el micro Motorola 6-8000. Y adivina por qué la Sharp se llama X6-8000. Si, porque es el mismo micro. Una re bronca no haber podido jugarlo en la ceguita. Los cartuchos prototipos los tienen Keiji Shonao y Masatoshi y Maisumi. A ver si alguien se los pide prestados y nos sube la ROM para ver cómo era. ¿Qué opinás? ¿Te gustaría haberlo visto en la Genesis? ¿O te gustaría ver un gameplay en el canal de este juego? Porque mi respuesta a las dos es si. Vamos ahora con un JRPG de esos tantos que hay para la Playstation 1. Vanguard Bandits. En esta historia tenemos un mundo donde unos arqueólogos descubren unas ruinas con mecas. Sí, porque si no no estaría en este recopilatorio de juegos. Mecas que pueden controlarse con la mente. Si el piloto se sienta en la cabina ubicada en la cabeza. Llaman a estos mecas Attack. Que significa Alt-Terrian Armored Combat. Que sería algo así como combatientes blindados todoterreno. O 4x4. La cosa es que el reino de Epnea los usa para mantener la paz. Y claro, cómo no. El juego usa un estilo de combate muy similar a Final Fantasy Tactics. Con una cuadrícula en todo el terreno y vista isométrica. El JRPG perfecto si te gustan los mecas y la estrategia. ¿Ah no? ¿Que no es el único JRPG de mecas? Bueno, me sopla acá la producción del programa que hay más juegos de meca JRPG. Por ejemplo, Jin Super Robot Wars. Es una serie de juegos de estrategia que mezcla varios mecas de series de anime. Con una historia media rebuscada. Lo típico de un crossover. ¿Que series te estarás preguntando? Bueno, de todo. Pasando de Massinger Z hasta Evangelion, por ejemplo. Y un montón de series y mangas más que solo deben conocer los muy mega fanáticos de los mecas. Yo soy fan pero tampoco para tanto. Perdónenme en fanáticos enloquecidos de los mecas les he fallado. Es bastante complejo. Hay terrenos diferentes que pueden potenciar o disminuir las características de los mecas. Armas o inclusive de los pilotos. Muy interesante opción si tenés un buen tiempo para dedicarle. Y te encantan las series mangas anime de mecas. Y hasta acá el video de hoy. Si querés una segunda parte, reventá el botón de likes. Vamos a poner una meta. 50 likes y subo una segunda parte. ¡Suscribite ya! Si no estás suscrito, que me vas a hacer muy feliz. Yo soy Joel y nos vemos en el próximo video. Meca, 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 meca. Ya dije meca como 140 veces. ¡Suscríbete ya! 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 ¡Suscríbete ya!